Música IOS nace como idea de realizar una alianza estratégica entre las tres sociedades que se encuentran en esta ciudad la sociedad de periodo 11, la sociedad de impactología y la sociedad de realización oral la idea era convocar a más gente, siendo Temuco una ciudad tan chica atraer más gente de lo que estamos acostumbrados a traer realizar congresos con expositores de alto nivel y además traer empresas que sin ellas no podríamos realizar este tipo de actividades esperábamos una convocatoria de más de 400 personas y superamos superamos esa cantidad, logramos más de 500 personas y eso para nuestra región y para nuestra ciudad es algo único El éxito de este evento se basa en una fusión que puede tener distintos niveles por una parte están las sociedades de las especialidades de periodoncia, de prótesis y de implantología que en conjunto logramos hacer un congreso que probablemente es el congreso más grande que se ha hecho en el sur de Chile lo cual nos tiene muy orgullosos hemos logrado completar un trabajo en equipo con otras especialidades como son la sociedad de infantología y periodoncia la filial de este muco y hemos logrado crear un evento que la verdad ha sido bastante grande ha superado un poco incluso nuestras expectativas que teníamos pero eso nos alegra a la vez porque nos da fuerza para poder seguir trabajando ya para el 2015, 2016 y los años que vienen la idea es poder aportar en el ámbito odontológico, en las sociedades, en el área científica y obviamente que todas las personas que participan de esto estén contentas del evento que se está realizando los expositores son de primer nivel, son expositores nacionales e internacionales con muy buenos contenidos, que son de intereses muy transversales para la mayoría de los odontólogos y la verdad que están muy contentos como les decía con la actividad porque creo que ha superado las expectativas y ha sido mucho mejor de lo que esperábamos La importancia de este evento entre las tres sociedades es básicamente poder congregar un mayor número de colegas cuando estamos en regiones de repente es un poco complejo generar este nivel de auspicio, este nivel de convocatoria y obviamente que haciendo la sinergia entre las tres áreas que son relativamente complementarias en lo que es el quehacer de la rehabilitación obviamente ha sido mucho más fácil, más atractivo para todo el mundo Nosotros como sociedad y dentro de nuestro principio y objetivo lo que yo siento ha sido el ir hacia las regiones el ir y propender a la autorización de los especialistas o de la gente que está interesada en la rehabilitación oral Temuco que es una de las casi últimas filiales que comenzó hace, se llama menos de unos tres a cuatro años ha tenido un desarrollo muy bueno y eso es importante para nosotros lo que permite que muchos dentistas de acá pueden acceder en forma local a tener cursos de muy alto nivel como el que hoy día estamos viendo, por ejemplo Tenemos que terminar con el centralismo de Santiago y poder difundirlo aquí hay mucha gente que por diferentes motivos no pueden viajar a tomar cursos pero si traemos los cursos tanto al sur como al norte, bienvenido para todos ellos Recuerda que antiguamente nosotros teníamos una formación de doscientos dentistas al año eso era lo que salía de nuestros claustros universitarios el día de hoy están saliendo entre dos mil y tres mil dentistas y esos dentistas necesitan formación, porque son dentistas generales la mayoría y se acercan a estas sociedades que están impartiendo estos congresos con tanto éxito La única forma de probar la plateia de lo que estoy diciendo no ocurre solamente en mis manos ocurre en las manos de diversas personas y aunque ocurra solo en mis manos, al menos yo do para la plateia alguna noción de variabilidad, yo do para la plateia alguna noción de en detalle de cómo llegué a este resultado clínico, entonces es fundamental hacer una presentación siempre con evidencia científica A nivel mundial yo pienso en todas las áreas del conocimiento, si una persona quiere ser buena en fotografía, quiere ser buena en computadora, tienes que estudiar la odontología es una ciencia de la salud entonces buscar las evidencias para hacer la clínica el día a día del odontólogo, el día a día del laboratorio el día a día del técnico en protodoncia es muy importante entonces yo pienso que todos tenemos que mantenerse actualizados siempre es una de las herramientas de la odontología, es la fotografía digital entonces tenemos que aprender a hacer fotos para planificación, para comunicación yo pienso también que odontólogos y quien trabaja en laboratorio como técnicos en protodoncia los ceramistas tienen que tener más comunicación, es una cosa importante también y para los odontólogos de todas las áreas entender que la tecnología CADICAN es un camino que no hay mal vuelta tenemos que aprender a hacer, tenemos que aprender, tenemos que acostumbrar con esto porque no es el futuro, es ahora Chile es un país en términos de mercado difícil no es fácil organizar cosas, tampoco financiarlas, ni menos mover la gente entonces creo que en vez de estar separados, divididos tenemos que sumar y aportar mediante la colaboración mutua y si en eso existe un futuro independencista me parece que está bien, pero en el momento lo importante es que la que tiene la experiencia mayor y que son las sociedades que ya están formadas cobijen, alberguen, brinden experiencia, apoyo, financiamiento y puedan hacerse este tipo de eventos que por lo demás resultan de muy, muy buen nivel y absolutamente comparables con lo que puede haber resultado en Santiago Creo que la descentralización es un fenómeno que es necesario y que también por supuesto involucra a la odontología creo que hoy día hay muchos profesionales ya en regiones creo que es necesario que los eventos científicos lleguen a las regiones y que de esa manera se produzca una transferencia de la información científica, de las últimas tendencias, actualidades a los distintos puntos del país me parece una idea espectacular y creo que es una tendencia que va a seguir en el futuro los odontólogos y las diferentes especialidades no podemos seguir funcionando como tiendas aisladas ya, la avidez por aglomerar gente aglutinar odontólogos que concurran a eventos científicos para actualizarse debe ser, hoy en día se entiende como un esfuerzo más comunado de las diferentes especialidades hemos llegado a entender que hay que sumar entre todas las especialidades hay muchos tratamientos interdisciplinares que son transversales a diferentes especialidades implantología, rehabilitación, periodoncia es un buen ejemplo es un buen ejemplo todos estamos involucrados con las tres especialidades y el congreso me ha parecido de un nivel altísimo en muy buena calidad las conferencias, los invitados así que estoy realmente muy contento de haber tenido y haber colaborado con este grupo me parece que es una manera de que las cosas funcionen y de tener la posibilidad de ver distintos temas en un mismo recinto creo que hace más atractivo para los participantes y los asistentes también del congreso gracias 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 gracias